La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bueno, buenas noches a todos. me han pedido que hablara sobre la muerte que es la muerte pero ya que estuvimos hablando el viernes pasado y hemos mostrado un desprendimiento o algunos llaman el viaje astral depende como se le puede interpretar el desprendimiento cuando una persona se ve de afuera sale de su cuerpo y se mira preguntamos siempre que es lo que sale del cuerpo como lo podemos ver de afuera todo eso son preguntas que la ciencia no pudo dar una respuesta a esto tantas veces yo hablé del aura y los científicos se reían de mí cuando hablaba yo del aura hoy como me apareció la máquina Kielian y ya se puede sacar las fotografías del aura entonces ya se reconoce que el aura existe también se habló tantas veces de las pirámides que es una fantasía tantas veces tantas veces hasta gente que era amigo mío se burlaban de la pirámide porque eran comunistas porque decían que esto son cosas de brujerías o sea que son ideas raras hoy Cuba es uno de los países que más proyecta las pirámides en el sentido de terapia en el sentido de ayudar a la gente en el sentido de la pirámide siempre nosotros el místico va siempre adelante la ciencia va atrás y tantas cosas se habló de los astros la ciencia llegó a esto fue llegando donde la mística y los sueños estaban primero mismo Einstein que fue una inminencia en su momento y en su tiempo y sigue siendo hoy algo que que se está estudiando el cerebro de él como era tan distinto a otros cerebros siempre dijo que él soñó soñó con su teoría lo soñó yo creo que es interesante de ver como el hombre va atrás de sus sueños y va a realizar sus sueños siempre si un hombre se va a casar va a realizar un sueño si va a construir una casa va a realizar un sueño siempre un sueño un hijo es un sueño un inmenso sueño pero no deja ser un sueño todo es un sueño y siempre todas las proyecciones son primero y después viene la ciencia creo que es una realidad pero una pregunta si es que todos los sueños que uno quiere llevar adelante los puede cumplir os quedan también en el camino y la muerte viene primero que los sueños que se puedan cumplir yo me siento feliz que mis sueños los he cumplido ahora tengo otro sueño más siempre he creado sueños he vivido con sueños cuando he realizado uno me hace otro posiblemente el más importante pero siempre tengo un sueño volviendo a la temática de que queremos hablar hoy ya escribí sobre la muerte porque tengo constantemente contacto con ella y al tener contacto con la muerte o con los muertos no les tengo ningún miedo y eso me hace vivir porque los miedos son los que quitan la vida a la persona si una persona debía de vivir 120 años pues los miedos se la cortan se la cortan se la cortan los miedos son estrés se la cortan se la cortan creo que los miedos quitan la vida los miedos también dan a la vida son necesarios los miedos instintivos de conservación del individuo el hombre necesita tener miedo porque es el miedo necesario para vivir para no cruzar en la calle sin tener miedo de cruzarla no puede ser manejar sin tener atención y guardia no puede ser siempre hay un miedo inconsciente que nos lleva a cuidarnos pero sí pero el miedo a la muerte el morir eso quita vida y yo creo que a mí no me quita la vida eso porque estoy tan acostumbrada a convivir con ella cada mañana hago un poquito de muerte unos minutos lo hago porque es un chocolate que yo como un bombón que yo como lo necesito porque es algo rico algo hermoso la muerte dirán que soy masoquista no, no soy masoquista de lo contrario no quiero sufrir de nada huyo del sufrimiento huyo del dolor ya pasé por sufrimiento por dolores y siempre tengo miedo a ese sufrimiento a ese dolor no quiero pero la muerte no siempre vemos como la muerte como algo atroz algo horrible será tan horrible será tan horrible que el hombre tenga una muerte algo horrible que la naturaleza sea tan mala con el hombre que Dios sea tan malo con su creación con el hombre que le dé un castigo tan grande con la muerte no la muerte no es nada tan grave ni es un castigo la muerte es una liberación maravillosa hay que sentirla sentir había una película que se llamaba el club de los suicidas no se si usted la vieron pero hace tantos años que le dijeron esa película justamente la conseguí de vuelta esa película ¿por qué la conseguí? por el interés de los suicidas por el interés que ¿por qué el hombre a veces toma esa determinación? porque Freud nos habla del instinto de la muerte instinto de la vida y instinto de la muerte son dos instintos y los dos están todos los días y todos los días en su actividad la vida y la muerte todos los días morimos un poco hay células que mueren hay neuronas que mueren todo muere y todo vuelve a nacer cambia hay neuronas que no y otras que sí hay células que vuelven a vivir quiere decir hay que vive y hay que muere dentro de nosotros somos un microcosmos constantemente con vida y muerte y el instinto de la muerte que nos habla Freud es una realidad una realidad porque hay momentos que el instinto de muerte nos lleva a un estado de depresivo de neurosis y hasta de momentos de llegar hasta la angustia el instinto de muerte el instinto de vida nos lleva a la alegría nos lleva a caminar y cantar el instinto de vida el instinto de muerte es lo contrario el instinto existe los dos como si fueran dos polos en la vida del hombre la vida y la muerte en su existencia diríamos así pero ¿qué es la muerte? una experiencia que yo la estudié muchísimo es la experiencia donde Tutankamón que es famoso porque yo le hablo de una de un de un faraón de un muchacho joven que murió que es muy famoso que es casi más famoso de todas por su tumba y por su oro por su riqueza que dejó que fue descubierto pero se descubrió la tumba se descubrió la momia se descubrió todo pero se descubrió cómo murió se descubrió cómo fue su vida se descubrió cómo fue el último momento cuando Dios cuando salió el alma de su cuerpo no el desprendimiento que hizo en ese momento no yo estudié el desprendimiento el momento que los egipcios tienen esa costumbre esa tradición de que existe un aparato para abrir la boca para que salga el alma estaban errados ellos no estaban no estaban errados ni con su pirámide ni con sus agujas ni con nada estaban errados ni con sus amores ni con sus desgracias que vivieron nada no estaban errados lo conocían todos posiblemente la masa la gran masa el emoción era el banil el pescador la masa posiblemente ignoraba muchas cosas lo que él escriba lo que el alto funcionario sabía posiblemente esto siempre sucedió en todas las épocas en todas las sociedades existió desde la época de la antigüedad pasando por la edad media por el renacimiento hasta hoy siempre existieron las clases clases sociales y cuando vino una idea de abolir las clases fracasó lo vieron cidiestas quedó caputa porque no puede no se puede hacer algo lo que Dios no lo pudo hacer porque hay que nace ignorante hay que nace inteligente nacen inteligente y nacen con talento nacen sin talento nacen feos y nacen lindos nacen niños que son divinos y hay niños que nacen con problemas ya Dios hizo la diferencia y el hombre quiso abolir la diferencia de la que Dios hizo y que es dificilísimo aunque yo quisiera que haya menos ricos y menos pobres pero sacar al rico es imposible es necesario el rico y es necesario el inversor y es necesario la empresa porque hay gente que no puede dirigir una empresa no todos podemos dirigir empresas dirigir la industria dirigir el trabajo cada vez todo va adelantándose y va vas avanzando y el hombre no puede llegar a ser las diferencias van a haber cada vez más mayores aunque uno pregona un socialismo aunque uno pregona una más igualdad entre las clases pero son palabras son sentimientos y sueños que cuestan realizarlos y volviendo al tema de Tutankamón yo lo conozco todo estudié esa muerte la sentí esa muerte la viví casi la muerte como se abre la boca y como sale el alma para afuera es interesante como los egipcios veían el alma como salían cuando es el momento de abrir la boca porque el alma queda todavía en el cuerpo aprisionada por el cuerpo aprisionado dicen por la boca cerrada pero es que cuando hemos estudiado los casos de desprendimiento todo el desprendimiento está con la boca abierta increíble toda muchacha y todo muchacho la boca abierta dicen duermen con la boca cerrada y si podemos cerrar la boca posiblemente no tenemos el problema de desprendimiento problema de desprendimiento es que algunos dicen que tiene desprendimiento porque iba a presentar hoy un caso de otra chica y justamente será por el frío por otras razones no lo puedo hacer no interesa cuál es el motivo pero no lo puedo hacer espero que el viernes que viene lo podemos hacer pero lo tuve de niña y después se fue quise que son situaciones como hay niños que dibujan cosas maravillosas hay niños que tocan música a una edad son increíbles fenómenos existe el fenómeno en el arte del fenómeno en todos en todos en todos en todos los planos como también la espiritualidad como también ese plano y desaparece 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 pero así las cosas son tan cambiables y tan cambiables pero si uno viene al tema de hoy acá la muerte y uno dice la muerte es como cada uno piensa no si tengo acá en este momento no sé 60 personas 70 personas las 70 tienen un concepto distinto de la muerte hasta el distinto de la vida hasta el distinto del amor todo distinto hasta el distinto de Dios de todo ni uno piensa igual que el otro pero cada uno tiene miedo a la muerte distintamente porque yo yo vi morir a mi abuela que horrible que fue yo vi morir a mi padre Dios que horrible que fue yo vi morir a un muchacho en la calle la muerte la muerte cada uno lo ve distinto yo también lo veo distinto yo veo la como yo lo veo la muerte ustedes lo escucharan porque ustedes no hablan yo sí yo tenía un maestro en Egipto el que me mostraba las tumbas el que mostraba las momias el que me enseñaba los jeroglíficos el que me explicaba cosa por cosa se precisó un maestro no un guía turístico no no por favor que esto es los templos de Ramses no no un guía turístico no un maestro un maestro un verdadero maestro y él era asesor del museo del CAIO un hombre que sabía mucho no solamente como como asesor como científico que se ve como la momia de qué tipo de qué año es y la vejez que tiene o qué problema tiene la momia no mucho más era un místico hablaba con la momia él buscaba la forma de llegar a la momia y cómo murió la momia era mucho más que un egiptólogo era un maestro eso y eso lo quería imitar siempre quise ser como él porque lo admiraba en ese sueño no se me cumplió todavía son sueños que quedan todavía pendientes que uno tiene la agenda para algún día decir capaz que llego capaz que llego esto es un sueño y él me enseñó él me llevó hasta la tumba y fuimos hasta la tumba de Tutankamón que es muy fácil de llegar y fuimos y me explicó cosa por cosa y tuvimos horas y horas días y días me siguió explicando sobre algo que a ti te debe interesar a ti te va a interesar más que otra tumba que cosa rara porque me habla que yo tengo interés que puede haber en esa tumba que a mí me interesa mucho nunca lo supe no interesa si lo supe queda para mí eso no puedo hablar pero hubo mucho tiempo que íbamos a esa tumba y esa tumba a veces la llevaron para el Cairo para el museo donde se la llevaban fuera hacían cambios y muchos cambios al rey Farrukh le gustaban los cambios le gustaban las mudanzas pero todo eso en cada cosa él me enseñaba y él me enseñó esto es el aparato que abre la boca a donde sale el alma y yo miraba el aparato y por qué el aparato porque el aparato del cuerpo del muerto no es fácil de abrir la boca y hay que mantenerla abierta y hacer la oración hay que pedirle en ese momento cuando sale el alma que tenga paz tenemos que pedir a Dios paz así y yo pensé qué lindo si yo fuera algún día en Buenos Aires con los muertos y yo le pueda abrir un poco la boca y si yo puedo abrir mantivido la boca yo puedo abrir la boca a la gente que el alma salga se libere porque a veces está tiempo enterrada enterrada y no se puede salir a veces no ve no oye está muda pero vive pero vive porque no está acostumbrada a ver todavía por ese ojo que hay acá no lo ve todavía no siente por su propio sentido del alma que ya no aprendió sentir porque no se preparó para la muerte no como yo me preparo para la muerte yo me preparo para morir y quiero constantemente estar atento en la muerte de no perder la vista bueno estoy un poco sordo acá pero después allá no estaré tan sordo no quiero llegar con todos mis sentidos en la muerte y vivir la muerte y eso me hace las prácticas y es el desprendimiento que se hace que hago de vez en cuando el desprendimiento no lo hago siempre porque en parte tengo miedo que me guste demasiado estar afuera y que no quiera volver tengo que hacerle el momento que mi instinto de vida esté en pleno que me siento feliz ahí lo hago pero los días de felicidad absoluta tan absoluta a veces no están porque siempre hay un problemita o le presentaron problemas yo estoy frente a consultorios estoy frente a la gente y me traen muchos problemas y también empaña mi propia felicidad pero cuando estoy un poco mal ni me animo porque es ir de un desierto a un ovaz es tan hermosa la muerte tan hermosa tan linda y tanta paz no hay horas no hay tiempo no hay nada usted está constantemente fuera de la hora fuera del tiempo no hay tiempo hazte que me pregunta ¿en qué tiempo estamos? ya que estamos en el invierno pero acá hace mucho frío no sabe en qué tiempo estamos en qué día vivimos ni en qué hora estamos a veces quiere comunicarse conmigo o a través de ella porque tengo Nefru tengo Mishumat tengo esos dos más que un Astenkep pero no se comunican solos conmigo tiene que ir a través que tiene monopolio tiene Astenkep conmigo como acá entonces no deja entrar a Nefru sola tiene que ir a través de ella quiere decir ella hace de puente para que ella entre entre la Mishumat lo mismo la Mishumat es muy poco es mejor así que ella tiene a su lado y yo la mía porque es un espíritu muy es un juez una jueza siempre juzga y siempre avalúa las cosas y siempre las críticas de la parte negativa o parte positiva Mishumat y Nefru es culta y Astenkep lamentablemente nunca tuvo la cultura de Nefru una cultura de una época es la misma que tiene ahora porque hay cosas que son clásicas que nunca ve gente jamás por eso se llama clásico por ejemplo una duda es clásica siempre to be and out to be de Shakespeare es clásico porque siempre el hombre tendrá dudas porque siempre va a haber dudas eso es clásico si miramos una obra de Cervantes la locura de Cervantes con Ciquijote creo que es clásico todos tenemos Ciquijote dentro de nosotros a veces nos vamos contra los polivos y nos estrechamos es clásico clásico es clásico un Hamlet es un clásico pues yo le digo un Macbeth también es un clásico entonces son clásicos porque todo se repite por ejemplo si miramos a Torstoy hace la obra La guerra y la paz es un clásico pero escribe la obra Ana Caranina no es un clásico es una obra de época una mujer que se suicida que se tira bajo el tren ¿quién se tira bajo un tren ahora por el adulterio? ¿quién? bueno ahora no tenemos trenes pero si había un tren no podía caminar el tren pues tantas mujeres que se iban a tirar bajo el tren eso es época el honor en aquella época de Ana Caranina época del zar el honor era muy importante y lo que iban a decir que iban a saber que ella fue adultera seguro se tiró bajo el tren eso no existe ahora que demonorio entonces ay que mi marido es que sospecha y que me importa que sospeche que se joda él es otra cosa igual que yo él anda con otra mujer y se hay bueno ya lo sé hoy se habla así yo qué sé es otra vida otro mundo no existe Ana Caraninas ahora no hay más Torstoy en esta época se muere de hambre la guerra y la paz ¿quién la va a leer? ¿quién va a leer la sobra de Torstoy? pensar que yo me las comía pensar que uno lee la madre yo qué sé de Chekhov o una madre de estos días uno se queda encantado ¿quién lo lee eso? ¿a quién le interesa la vieja? ¿a quién le interesa la vieja? ¿quién le interesa la vieja? ¿verdad? ¿quién va a ver otra madre? estamos en otra época la vieja la vieja está con otro marido ya no está con el padre no sé la vieja ella tiene el marido tiene otros hijos ella tiene los unos y los unos y los de uno y los de otro y los nuestros dice ella como hay una película de eso los hijos de uno y los hijos del otro y los nuestros esa es la vida actual lógicamente en Egipto no existió eso los hijos de uno y los hijos del otro y los nuestros pará pará ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? no sé pero yo que sé pero todo eso es una forma de pensar y volviendo a mi maestro yo voy por las ramas pero estoy siempre con el arbolito yo vuelvo siempre al árbol el árbol de mi vida que siempre estoy y quiero decirles que Nefru es culta y con ella me comunico y me gusta comunicarme con ella con una persona que tiene cultura me encanta conversar me paso horas conversando con una cultura con una gente que no pero una gente que es muy sentimental es muy romántica es muy soñadora pero también es brava muy brava es como una niña se enfurece y se enoja y bueno entonces ¿qué hacemos? la Nefru no es así la Nefru es distinta pero como tiene que pasar a través de la boca o a través del cuerpo del alma del espíritu ella habla lo que acepta que ella hable porque hay cosas que ella hace censura y no la deja pasar bueno pero Nefru como es inteligente sabe comunicarse para que no se dé cuenta tanto sabe cómo manejar las cosas es muy hábil pero así que ya que hablamos con los espíritus ellos también de una forma y otra les hablan de la muerte ¿cómo está la muerte? ¿por qué ella no reencarnó? porque se suicidaron se suicidaron ellos aparecieron en el club de los suicidas imagínense que el que se suicidó jamás puede matar la vida es una ley de Dios no reencarnan jamás los que se han suicidado ¿cuántas veces? a mí se me pasó para la idea de suicidarme no se lo imagino como cuatro o cinco veces una por un amor otra por otro amor yo qué sé estaba tan tirado yo iba caminando por la rambla argentina por el puerto y miraba al agua me tiró y chao y se terminó todo no no y después nunca más nunca más no es perder esta vida es perder todas las vidas que puedes vivir y eso me entrenaba gracias a mi mística no me suicidé no me suicidé cuando yo empecé las primeras experiencias de la muerte lo hicimos en la logia acá algunos iniciados la hicieron conmigo porque la práctica de la muerte misma la mazonería la tiene tiene el cajón del muerto y meten el cajón los mazones se meten el cajón se tienen que meter por la iniciación es obligatorio entrar en el cajón del muerto pero no hacen la práctica se meten el cajón y nada más se queda un cajón eso no es el sentido del cajón de la muerte el sentido del cajón es entrada en la muerte y yo le expliqué cuando yo estuve en buen retiro en la logia de buen retiro que di una conferencia justamente de la muerte le dije que usted practica en la forma no sé no entiendo no puede decir de otra manera pero digo que es horrible poner a una persona en el cajón y nada más y que hace el cajón en la forma de interpretar la muerte pero interpretar es una cosa y sentirla es otra hay que sentirla hay que entrar en la muerte hay que ser en la parte estática hay que entrar en la muerte y sentir la muerte y entrar en la forma estática y entrar en la parte letárgica y todo todo queda paralizado y uno siente la muerte entra con toda la muerte todo ahí si entiendo un cajón pero yo no lo hago entre el cajón lo preciso del cajón para mí no quiero decir otras palabras para mí el cajón no tiene valor para mí tiene valor la interpretación no solamente sino sentir la muerte la práctica de la muerte practicar la muerte el desprendimiento o como se explique ese viaje astral que se hace se hace se sale y se mira se observa que hermoso y uno se mira yo muchas veces estoy en la bañera yo digo ay Dios querido yo soy así tan feo tan horrible de qué propaganda le hago yo ¿no? si no yo esto si yo es verse en un espejo pero un espejo que tenga un aumento tan grande de realismo porque la muerte es muy real muy real uno se ve de una forma tan horrible y yo me miraba y yo esto si yo si ¿qué hacía? ¿qué está haciendo? esto es la vida esto es vida ¿qué es esto? lógicamente uno no tiene ganas de volver a eso y meterse de vuelta en ese cuerpo fuera un adonis un chacho lindo joven de 20 años ¿no? con músculos todo bien lleno de juventud uno no lo piensa y vuelve enseguida para para me voy a estar loco me meto de vuelta para ver pero llega mi edad para verte ahí ¿no te parece que tienes que pensarla varias veces desde ahí adentro de nuevo? y yo no lo pienso no si pienso no me meto me meto y ya vuelvo no pienso hay cosas que no se deben pensar ni preguntar hay que amar la vida y volver amarla hay que volver amar la muerte y amar la vida por eso yo le dije que la chica que hizo ¿está acá ella la chica? ¿no está? no bueno yo digo que la chica que hizo la experiencia del viernes pasado que habló de su experiencia es muy interesante aunque ella nunca es mística nunca fue mística nunca lo miró con un punto de vista místico yo quisiera saber qué opinan los médicos sobre lo que es un desprendimiento lo que es verse a través qué habla la ciencia sobre eso y todo lo que habla no puede hablar en la forma lógica es una hipótesis el principio de la muerte es difícil lo más difícil es el principio morir en el momento de muerte primero que no se siente que no lo dejan salir del cuerpo que no le abrieron la boca sale por la boca sale por la boca y la segunda es que el alma se encuentra sin ver nada se siente perdido en la oscuridad muy grande ni sepa dónde ir ni sepa dónde tiene que ir eso es al principio lógicamente con los años con los tiempos aprende muchas cosas pero el que está en la escuela como en la escuela nuestra que está en mística que va buscando en cada cosa una enseñanza y me dice maestro tú me vas a preparar para que yo algún día cuando muera pueda y pueda la muerte sentir un poco más ver más poder ser mañana un K y servir a otra persona yo pero para eso tiene que servir en vida para servir en la muerte si no servís en la vida les quiere servir en la muerte no solamente hasta que sirvió en la vida fueron sacerdotisas Nefrui fue sacerdotisa fueron todos sacerdotisas ayudaron a la gente ayudaron ayudaron para que caminen ayudaron para que se sientan mejor ayudaron a entrar en su propia verdad ayudaron para que encuentren verdaderamente lo que ellos buscan en sus sueños ayudaron a soñar a la gente ayudar si ayudas en la vida es un derecho en la muerte de ver puedes aprender eso pero si no aprendes en la vida no aprendes en la práctica una teoría de aprender y con meditaciones hacerlo lo veo horrible y no me aceptan a mí hacerlo eso esto se tendría que transformar en algo maravilloso como hablamos en el otro idioma en el otro idioma atrás anterior cuando hablamos de hacer algo distinto nos hablé el lunes no fue el idioma fue en clase de ilógica que hablamos que tenemos que buscar la forma de ser más humanistas de ser de buscar la forma de llegar más a la gente por sus problemáticas y buscar por todos los medios por todas las formas que el hombre pueda encontrar un reconocimiento y un respeto por el otro y querer al otro yo creo que podemos llegar poner una semilla poner una pequeña semilla en este mundo una semilla que pongamos a nosotros una semilla y dentro de muchos años florecer eso nosotros no vamos a cambiar pero si ponemos la semilla alguien lo cambiará alguien lo cambiará pero pisen la semilla tenemos que poner una semilla que podemos hacer nosotros nosotros y con la internet que tanta gente que nos sigue hacer la semilla para un mundo mejor nosotros invitamos a todos para que el día 20 de septiembre estemos todos juntos el 20 de septiembre es una gran jornada nuestra el 20 de septiembre en el club brasileño de acá de Montevideo en la calle Che de Julio queremos estar todos juntos y no puede faltar y no puede faltar ninguna alma nuestra nadie puede faltar nadie puede faltar porque no solamente vamos a luchar por la vida vamos a luchar por la muerte para que la gente no tenga miedo a la muerte para que la reciba con los vasos abiertos llegó mi momento qué felicidad qué lindo voy a morir qué lindo aunque cuesta morir así cuesta desprenderse de lo que uno quiere desprenderse de todo no de lo material de todos los cariños afectos de todo hijos de tantas cosas desprenderse de todo eso es lo que más cuesta pero sabe que uno es un ca que va a estar con ellos y que los hijos todos fueron formados para verlos para ver a su padre o para ver a su madre para ver a quién es a su hermano quién es ellos están saben que ellos están por ese camino que va a ser un ca nosotros tenemos que ser cas cada uno tiene que ser un ca tiene que ser un espíritu guía que podemos ayudar a la gente en sus problemáticas en sus desgracias en que vive y si vemos que una pareja no es destino y tratar les ponen en la cabeza pensamientos para que ellos busquen su verdadera ubicación porque la felicidad está en la verdad y no en lo que es una mentira de pasiones de locura de cuerpos no está ahí la verdad y eso no sirve no dura es nada más que es algo descartable nada más no dura nunca va a durar y lo único que dura es el verdadero amor que está dentro de este no importa la edad que se encuentran puede ser la mujer de 70 años y un muchacho de 20 como los tengo casos en Brasil tengo un caso de 25 o 30 años tiene él y ella tiene 70 se adora al revés puede ser también hombres mayores y mujeres menores o blanco y negro de todo pero siempre cuando son destinos son felices encuentran un porqué de ser felices encuentran una razón de la felicidad el destino es el reencuentro de las almas que estuvieron en un momento juntos en otra vida estuvieron juntos y vuelvan a estar juntos y ya el beso es un beso del alma no es un beso cualquiera el alma también besa porque hay muchas formas del sexo pero el beso es una unión del alma y del cuerpo y les puedo asegurar que la mayoría no pone el alma en el beso pone nada más que la pasión del cuerpo y se olviden que el alma existe que el amor realmente existe eso es triste por eso los egipcios decían tantas veces que si damos un beso el día que va a dar un beso un hombre a la mujer va a ser el día que se case con ella el momento de casamiento es tan interesante de ver que el beso es muy importante y si no se tocaban las narices hacían la nariz uno con el otro porque estaban comprometidos para el casamiento primero se olfateaban como los animales se olfateaban sentirse el olor y ella ponía mucho perfume de mí nunca te vas a olvidar porque mi perfume está penetrando dentro de tu cuerpo hay frases así que habla en la poesía egipcia que lindo es ver ese romanticismo del perfume del del perfume que entra en el cuerpo del hombre el perfume de la mujer yo creo que hay cosas que son muy interesantes y hasta muy emocionantes hasta que punto llega el amor hasta que punto es importante el amor en la vida también muchas cosas ellos cuidaban mucho el físico no podía haber gordos no podía haber obesos esto no existía esa pancita que yo tengo no la podía tener no la debía tener como si yo sigo una línea de línea verdaderamente quiero verdaderamente sentirme como yo me sentí hace tantos siglos atrás en todos los planos quiero volver a sentirme volver a sentir volver a amar y volver a vivir la vida como era mi vida anterior yo tengo que físicamente también volver a hacer cosas que yo hacía antes no digo comer la comida egipcia era muy sobre granos y no puedo comerla porque le digo la verdad soy un producto de esta sociedad y muy de Uruguay muy de Argentina muy carnívora y en Egipto no existió la parte carnívora existieron muchos los granos muchos granos y muchos pescados la carne era de vez en cuando una gran fiesta se mataba algunos bueyes pero como les voy a decir las costumbres en estos sentidos distintas pero trato de mantener mi línea lo más posible sabiendo que tengo que seguirlo que tengo que hacerlo lo tengo que hacerlo porque no solamente es una filosofía mística sino es una filosofía de vida una filosofía como tienes que vivir como tienes que hacer el amor como tienes que hablar si tienes que únicamente decir la verdad no puedes decir mentiras no puedes engañar a la persona no puedes hacer está prohibido totalmente totalmente hasta a veces tenemos hasta un desencuentro a veces con un hijo y a veces es muy triste cuando tenemos un desencuentro por la mentira eso es triste es muy triste también es muy verdad y a veces uno los tiene porque los hijos están contaminados por esta sociedad a veces están acá están allá y tenemos que tratar no podemos sacarlos no podemos sacarlos del liceo no podemos sacarlos de la universidad no podemos sacarlos de ninguna parte están muy unidos a la vida actual de esta sociedad y aprenden afuera muchas cosas lo que en la casa no se les enseña lo que en la casa no se les enseña entonces todo eso lo lógicamente que me preocupa y a veces me hace me hace me hace sufrir le digo la verdad y eso también es que uno no consigue todo lo que uno quiere con respeto con respeto a sus ideas y a sus sueños por eso les digo que yo trato de formar jóvenes ahora juventud una juventud que de una edad de 15 años 16, 17 años que ya empiezan a tener una filosofía de vida de salud sana que viven sanamente que piensan sanamente que no engañen uno al otro que un chico no engañe a una chica que le diga la verdad siempre lo que siente por ella si es amistad o lo que sea pero si se equivoca en sus sentimientos que sea un error pero no que la use no que use a nadie para tener una satisfacción o por un placer eso es triste muy triste usarla a la gente yo digo todas esas cosas queremos enseñarles 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 porque queremos que esto sea algo algo importante hace años que lucho por esto hace años que lucho por un sueño que me falta cumplir la colegio que me falta cumplir este sueño de los jóvenes 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 tengo otros sueños más lógico que siempre me hace otros sueños Quijote no tuvo un solo molino tuvo varios molinos se estrelló no contra uno se estrelló contra varios molinos y yo seguramente que empiezo a estrellar con un molino y con otro molino pero no ser un cómplice de esta sociedad y no vivir entre ellas y sentirme que soy una hoja seca que me lleva la corriente igual que a todos no quiero ser eso no quiero ser una hoja seca una hoja sin vida que arrastra la corriente toda esta corriente esta sociedad que la lleva a cualquier lado la lleva a donde haya bajada ahí entra el río no 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 quiero eso yo quiero ser yo no 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 no